Hola, hola, estoy aquí en el World Trade Center y tengo a mi lado izquierdo a un personaje que seguramente muchos de ustedes ubican, el señor Gilberto Lozano, con quien tengo el gusto de compartir. Y Gilberto, me gustaría que nos platicaras un poco acerca del juicio político que estás convocando en las cámaras para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con todo gusto Luis, además primero un gusto conocerte personalmente, habíamos contactado por todas las redes sociales pero nunca nos habíamos visto en lo personal. Bueno, venimos de una reunión en donde están muchísimos colectivos, gente verdaderamente que ama a México y que les ha parecido que esta solicitud de juicio denuncia, se le llama hoy denuncia, denuncia de juicio político contra López Obrador por traición a la patria. La patria debe tener un acompañamiento en donde muchos mexicanos coinciden que tenemos que ir a los siguientes pasos contra un señor que evidentemente está traicionando, no solamente a los que votaron por él, sino además a todos los demás mexicanos. Este juicio está fundamentado en 22 actos contundentes, claros, que podrían tipificarse presuntamente como traición a la patria. Uno, la migración que ya le podemos llamar invasión de migrantes que ha sido descomunal, desordenada, realmente la categoría de invasión se la gana. Dos, el tema de querer cambiar las leyes con un memorándum. Tres, la forma en que ha tratado a las mismas cámaras y al Poder Judicial buscando implementar una dictadura con hechos y datos. Y bueno, si ustedes se meten a la página del Congreso Nacional Ciudadano, pues está la denuncia tal cual fue recibida en la Cámara de Diputados. Recordemos, Luis, que Berman, que la Cámara de Diputados es la Cámara receptora de este que yo considero la primera denuncia. Pero va a haber más. Yo veo a mucha gente queriendo hacer lo mismo porque nos sentimos pisoteados por lo que está haciendo López Obrador. Y cada día se agregan más motivos de indignación. El cambio del presupuesto de salud, que golpea medicamentos, doctores, para llevar ese dinero a un instituto de béisbol. Digo, ya andamos verdaderamente enloquecidos en lo que está pasando en nuestro país. El problema de las estancias infantiles, el problema de las becas, el problema de los presupuestos que antes había para todo lo que es investigaciones y apoyo al cáncer cervicuterino. A la gente que usa los rotovirales para el SIDA. O sea, ha macheteado. Esa es la verdad, Luis. Ha macheteado una serie de cosas que fueron conquistas de mucha gente por su necesidad. Entonces, allende de ese tipo de cosas, hay cosas que pueden perfectamente ser tipificadas por traición. Y a mí me da mucho gusto el que los colectivos nos hermanamos en esta fraternidad. Ya ustedes se darán cuenta de los colectivos que están aquí presentes. Y qué pensamos el próximo junio 30 y julio 1º, siendo fechas simbólicas. Una, porque se cumple el primer año de que ya otomó el poder como presidente electo López Obrador. Y segundo, por la celebración, que no sabemos qué es lo que vamos a celebrar. Si realmente va a ser una resignación o vamos a actuar como mexicanos. Y hemos decidido empezar a emplear el hashtag AMLO Traidor MX en lo que va a ser un Traidor Fest. El Traidor Fest dejará libre la creatividad de todos los mexicanos que están indignados con lo que pasa. Para organizar desde plantones, marchas, mantas, posicionamientos ante las cámaras de diputados. De lo que sentimos los mexicanos y que tenemos que echar fuera para decir, este señor tiene que darse cuenta que los mexicanos no avalamos la actuación de casi un dictador. Sí, el autoritarismo. El autoritarismo de la tiranía. Así que ya saben, el AMLO Traidor MX es el hashtag que vamos a estar próximamente manejando. Y esperen ahí muchas noticias de parte de nosotros. Agradezco a Gilberto. Gracias a ti, hermano. Un gusto conocerte. Igualmente, señor. Dios te bendiga y a todos los que nos ven. Gracias, igualmente, Gilberto. Gracias, hasta luego.